Desde el granero de Nicaragua, nacen los tigres del Chilandega Vivan los del viejo, somos tíos, de Corinto y Villanueva De la tierra donde las mujeres se embrujan con su belleza Desde las mejores playas, jiquilillos, aserradores y pasos caballos Llegan los tigres Con la letresa del tigre, hoy venimos a ganar Hoy la sangre de Agateita y Tesuatega brillará Mi virgencita del trono, que protege a mi equipazo Los tigres de Chinandega, somos buenos en los patazos Ruge, ruge Chinandega, los tigres van a ganar Porque somos los campeones, nadie nos podrá ganar Con la mejor afición, los tigres van a ganar Pues nos anima tigrí, nadie nos podrá ganar Desde Chichigalpa, la tierra del rom y el azúcar Con la fuerza del Cocibuina, el San Cristóbal, el Casita y el Chonco Este es mi equipo de pura garra Alimentado por sus punches, sus camarones, sus rojillas viejadas y su maní Y aquí es Vicente Paldía, Pablo Juárez y Huanchica También Propero González, Juan de Chong, mis paybolistas Paraíso terrenal, dijo Tino López Guerra De la tierra es paladino, los tigres de Chinandega Ruge, ruge Chinandega, los tigres van a ganar Porque somos los campeones, nadie nos podrá ganar Con la mejor afición, los tigres van a ganar Pues nos anima tigrí, nadie nos podrá ganar ¡Vamos, Chinandega! Vamos con los tigres, apurate Chuno Vamos al estadio, empieza la barra Alegrando a la afición, calentan los tigres Porque el juego va a empezar Vamos tigres, si se puede Vamos tigres a rugir Este campeonato es nuestro y lo vamos a ganar Vamos tigres, si se puede Vamos tigres a rugir Este campeonato es nuestro Y lo vamos a ganar Vengan los gigantes Aquí están los tigres Ya comimos indios, también tiburones Nadie nos detienen, nadie nos asustan No tenemos miedo, porque vamos a ganar Vamos tigres, si se puede Vamos tigres a rugir Este campeonato es nuestro Y lo vamos a ganar Vamos tigres, si se puede Vamos tigres a rugir Este campeonato es nuestro Y lo vamos a ganar Porque somos Páganos 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 Y en el estadio que estamos ganando Alguien nos protege Y es desde el cielo Es nuestra patrona La patrona nacional